Y aquí el extranjero será más barato desde junio. Es que el gobierno modificó la tasa denominada Eco Delta, que se cobra desde el 2016 y es de 50 dólares en cada pasaje. Pero desde junio será del 5% del valor del ticket, con un techo de 50 dólares. Por eso, si un pasaje de Quito a Bogotá, por ejemplo, ahora puede costar 250 dólares, con la reducción desde junio costaría 210 dólares. O si un vuelo de Quito a Miami en Estados Unidos cuesta 400 dólares, desde junio se venderá en 365. De acuerdo al valor del boleto, la reducción se aplicará en los 307 vuelos semanales que salen de Quito y Guayaquil a 18 destinos internacionales. La tasa Eco Delta estaba destinada a promocionar turísticamente el país. Sin embargo, según los datos del Ministerio de Turismo, generó cerca de 70 millones de dólares, pero en promoción se invirtieron solamente 1,9 millones. Hasta el año pasado, de acuerdo a estadísticas de alta de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, Ecuador era el segundo país menos competitivo en transporte aéreo, en costos de transporte aéreo de Latinoamérica. El primero era Argentina. Estoy seguro que con esta medida descenderemos algunos puestos. Además, se reduce la tasa denominada Ecuador Potencia Turística, que es de 10 dólares, y se cobra a los pasajeros que ingresan al Ecuador. Desde junio, esta también será del 5% del costo del pasaje y con un techo de 10 dólares. Esta decisión complementa a la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que ya beneficia a las líneas aéreas, así como a los acuerdos de cielos abiertos que se han impulsado con varios países. Es decir, 2019 comparado con el 2022 y el primer trimestre, el 2023, llevamos con un 90% de recuperación. Ahora las líneas aéreas esperan otras decisiones, como por ejemplo, que el aeropuerto de Quito reduzca sus tasas a los niveles promedio que se cobran en la región.